Hola buenas a todos, espero que estén todos bien, seguro que les pasó que querían enviar en un solo correo o mail varios archivos y no los dejaba enviar, o si querían enviar un video tampoco les dejaba, entonces vean el video completo que les diré como hacerlo desde la computadora y también desde el celular, además de este modo seguirás aprendiendo y resolviendo cualquier tipo de problema del mundo de la computación, entonces sin más vamos con esa explicación, entonces arranquemos desde la computadora no hubo un dato, entonces en todos los correos, email, yahoo, upload, etcétera, lo máximo que te permite enviar es 25 megas por correo que estés por enviar, entonces seguro a muchos les pasó que querían enviar varios archivos o archivos muy grandes, ya sea un pdf, de word, excel, etcétera y no los dejaba, sé que les decía seguramente archivo muy grande, entonces si son varios archivos para poder enviarlo, entonces vamos con la explicación, yo voy a hacerlo en mi correo, entonces yo voy a redactar y acá voy a, acá a nuestra, donde vamos a apuntar, luego voy a venir donde tengo mi ejemplo, entonces yo quiero enviar todos estos archivos, en total son, son 9 archivos, y ahí como pueden observar, dice el email, entonces si yo hago abrir, directamente no me deja apuntar, acá me tendría que apuntar en esta parte, no me deja, en este caso, tampoco me mando un mensaje, en la mayoría de los correos está configurado, esa parte, pero más adelante se les explicó, de qué se trata, entonces lo que vamos a hacer, cuando tenemos así, varios archivos, entonces es ir a donde están nuestros archivos, en que caso, que sería acá, entonces yo lo que hago es seleccionar, y de todo modo, este tipo de términos, y lo que estoy utilizando, en forma detallada, les pico en otro video, les dejaré un enlace en esta descripción, entonces, lo que tengo que hacer acá, es comprimir todos estos archivos, en un solo archivo, por lo tanto, ustedes deben tener instalado, en un compresor de archivos, en cual existe un montón, está en WinRAR, el ZIP, el TAR, etc., el que yo más utilizo, y desde hace muchos años, y siempre me ha servido, para todo tipo, de cuestiones que utilicé, en un otro video, les voy a explicar, muchas otras funciones que tiene, el utilizar WinRAR, la cuestión es que tiene que tener instalado, esa versión, ahora, si no saben, cómo instalarlo, en otro video, también les explico, cómo instalar, diferentes programas, bien, lo que tenemos que hacer, es, botón secundario del mouse, y luego, ir a la opción, que dice, añadir al archivo, hacen clic ahí, y acá, lo que vamos a hacer, es cambiar, acá donde dice, método de comprensión, hacemos clic, y hacemos, la mejor, luego, hacemos aceptar, y esperamos, una vez que se haya terminado de comprimir, acá nos muestra un archivo, y si nosotros, hacemos el botón secundario, sobre el archivo, y acá nos dice, que, tiene casi 24 MB, entonces, eso si, nos va a permitir, enviar, entonces, si yo, hago clic acá, en, apuntar, y hago, y ustedes pueden observar, que dentro de este cuadro, es, cuando no pasa, en los 25 MB, se va apuntando, los archivos, imagen, etc., entonces, luego, obviamente, ya saben, poner destino, asunto, de todo, de todo lado, todas esas cuestiones, en forma detallada, como hacer, esto, también, en, se lo dejaré, en un enlace, donde pueden, verlo con detalle, entonces, una, que está todo hecho, ya directamente, ya sigue, es en mundial, y ya sé, ahora, entonces, si ese archivo, al comprimirlo, o, o si es un archivo, muy grande, eh, no le, no le permite, eh, al comprimir, eh, menos de 25 MB, entonces, acá, lo que podemos hacer, es, subir a la nube, o bien, subirlo, a un servidor, de almacenamiento, que, porque, le permite, eh, descargar archivos, y, etc., y, ese enlace, también, se lo dejaré en la descripción de este video, para que puedan verlo, diseñar, el propio correo, o sea, si yo, selecciono, selecciono, luego, añadir el archivo, y, luego, aquí, en, for, esas son, actividades, acá, es, y, es 6,3, entonces, si yo voy a, apuntar este archivo, y, automáticamente, el propio correo, como les digo, hay muchos correos, sin ir la mayoría, está configurado, para que, automáticamente, desde la computadora, se pueda hacer, automáticamente, se, se sube, y, se, apunta, un enlace, para que, el otro personal, lo pueda abrir, tranquilamente, y, nos vamos a hacer, el proceso completo, para que, vean, eh, realmente, se puede, y, en internet, acá, yo me voy a enviar, a menú, y, hacemos en ver, y, entonces, ahí, como ven, se envía, entonces, yo, al abrir, me va a mostrar, esto, entonces, ustedes, hacen clic, ya sea, en esta flecha, o bien, y, también, que, en el, archivo, y, le va a abrir, esta ventana, una, que, la ventana, no, no, hasta el contenido, que, tú, dice, pero, la cuestión, acá, en esta flechita, ustedes, hacen clic, a veces, el toque, a veces, tardó un par de segundos, y, se va a descargar, en sí, como, en el, la forma, que, estaba, cumplido, después, de terminar, de descargar, vamos, a, descargas, y, ahí, nosotros, hacemos abrir, y, vamos, a, todo el contenido, bien, ahora, qué pasa, si, ustedes, están, por, enviar, un vídeo, y, hay, que, hacer lo mismo, vamos, a, redactar, vamos, a, eh, el vídeo, hacemos abrir, y, como, le digo, desde la computadora, directamente, les, manda, a, que, se vaya subiendo, de esa forma, pero, si, nosotros, queremos, comprimir, ese, vídeo, de la misma forma, que, le expliqué, anteriormente, nos dice, que, tiene, 30, o, tiene, que, no, por tanto, si, yo, voy, acá, y, hago, a, juntar, esto, como, le digo, automáticamente, va, ir, subiendo, a, la nube, de ese, correo, entonces, en el, caso, que, se, haya, comprimido, a, un, valor, igual, a, 25, o, menor, automáticamente, se, le puede, dejar, a, juntar, y, enviar, como, les, expliqué, anteriormente, ahora, qué, pasa, en el, caso, del celular, hay, muchas, oferencias, y, muchas, de las, opciones, que, aparecen, eh, aparecen, de, diferente, forma, como, ves, mi, explicación, es, para, que, puedas, aprender, así, que, espero, que, te, suscribas, si, que, no, lo hiciste, que, actives, las, notificaciones, y, compartas, el, vídeo, con, muchas, personas, y, de esa, forma, me, ayudarás, a, acceder, a, mis, objetivos, pero, además, si, me, das, un, súper, gracias, vas, a, acceder, a, vídeos, exclusivos, antes, que, nadie, y, a, recuestas, a, a, tus, dudas, en, vivo, sin, más, continuar, entonces, cuando, no, les, deje, enviar, archivos, granos, tienen, que, subirlo, a, la, nube, para, poder, enviar, es, que, sí, entonces, acá, voy, a, ir, al, correo, voy, a, voy a, redactar, y, entonces, acá, yo, voy a, apuntar, hago, apuntar al archivo, busco mi archivo, en eficacia, le da tarjeta de memoria, contas, a unos, no, 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 tengo una, en el, deje, 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 entonces, te, le muestra, que, eh, superó, el, límite, para poder, apuntar, entonces, vamos, a, hacer, insertar, desde el, de él, el, de él, encerta, desde el, me dice, que, el, archivo, que, está, ahí, quiere, enviar, quiere decir, que, cuando yo, le dije, tomó, su, archivo, no, grande, tienen que primero subir hasta la nube de correo y recién enviar. Entonces supongan que él haya subido a la nube, entonces apuntan el archivo y ahí les muestra el atleta .z.co y escriben en correo el asunto y hacen enviar en la pili. Pero ese archivo es muy grande, entonces tienen que intentar primero hacer un FAT, que justamente es el link para Android. Entonces una vez que hayan instalado el link para Android, lo que tienen que hacer son dos formas de poder hacer. De todo modo, cómo instalar programas, ya sea para computador o celular, se le va a cargar en la descripción de su video, para que pueda hacer. Entonces una vez que ustedes están en ese archivo, lo que tenemos que hacer es comprimir con muchos de los modelos de cuatro o cinco años, han instalado ese tipo de aplicación o programa que les permite comprimir. Si no lo tienen, entonces no les va a dejar o va a ser mucho más complicado. Entonces una vez que les muestra esto, entonces van a poder comprimir de esta forma o instalando el link. Entonces lo que vamos a hacer es botón secundario y luego sobre seleccionar el icon y ahí les muestra, es como les decía, el formato simple y hacen comprimir y se va a comprimir. Ahora si nosotros queremos utilizar el WinRack que instalamos, vamos a buscar la aplicación, buscamos nuestra aplicación, acá directamente hacen descartar y ahí buscamos en qué parte está nuestro programa, nuestro video, en esta ocasión, la taqueta de memoria. Entonces yo busco y acá lo que hago es tildo la opción, luego lo que hago es seleccionar ese que tildé y luego el botón secundario y hago agregar al archivo. Una vez que hago clic ahí, me muestra muchas opciones, igual que en una computadora, solamente que desglosado de otra forma. Entonces ahí me muestra obviamente, si quiere cambiar la ubicación, si acá, por ejemplo, en la compresión normal, le pongo en la método de compresión, en lo máximo. Entonces luego, una que termina de configurar, luego hago aceptar y espero que se termine de comprimir el archivo. Esto va a tardar un par de segundos, depende de la cantidad de archivos que usted puede comprimir. No, bien, ahí se termina de comprimir. Ahora vamos nuevamente a nuestro correo, hacemos redactar, luego acá en símbolo, te hacemos apuntar en lo que queremos enviar, y acá está nuestro archivo comprimido. Y acá nos dice que tampoco se juega, porque justamente no es menor a ver, me dicen poner. Entonces, como le dije, acá lo que tiene que hacer es justamente subir la nube y recién van a poder enviarlo, cuando están trabajando desde el celular. De todas formas, hay muchos juegos que lo pasé por alto rápido, se lo aplico en forma detallada, en otro vídeo, que se lo dejaré en la descripción. Espero que puedan ver esos vídeos, y espero que este vídeo les haya servido. Y si es la primera vez que ves mi vídeo, o sea, viste barrio y todavía no te suprimiste, espero que esta vez te suscribas, active las notificaciones y comparta este vídeo, para que puedan ver muchas más personas. Desde ya, muchas gracias.